Bueno, bienvenidos de nuevo a los que, o sea, con algunos que os habéis comprobado hace dos o tres minutos a este Meetup. La idea es hoy juntarnos para hablar de un concepto que hemos denominado gestión de la demanda. Como lo de la gestión de la demanda no se entiende muy bien, se le ha hecho un nuevo título que yo creo que está muy bien resumido, que es tengo demasiados proyectos, ¿qué hago? Y esto resume muy bien la realidad cotidiana de muchos de nosotros, tanto profesional como personal. Y esto es lo realmente trascendente que creo que tiene el concepto de gestión de la demanda. Y es que cuando uno era un granjero del siglo IV, uno no tenía los problemas de priorización y gestión de la demanda que tenemos hoy en día. Te levantabas por las mañanas, bordeñabas a las cabras, le echabas un grano a las gallinas y te echabas una siesta. Y luego por la tarde talabas un poco de madera y ya está. Y eso es lo que haces durante el resto de tu vida. No había que pensar mucho, hay una rutina, esto es lo que yo hago y punto. Hoy en día en nuestras vidas personales tenemos que llevar a los niños a taekwondo, tenemos que hacer clases de tenis, queremos hacer meditación, queremos planear las vacaciones, queremos hacer dieta, queremos ver la tele, queremos ver cine, queremos el trabajo, tenemos el libro, tenemos miles de estímulos. Tenemos tantas posibilidades y tantas cosas que hacer que llega un momento en el que acabamos utilizando esa frase que es la gran mentira de nuestro tiempo, es la de es que no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado. Lo que no tengo tiempo es una gran mentira, como aquello de no tengo tiempo para jugar al tenis. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que tú priorizas otras cosas en vez de jugar al tenis. Y algunas de esas cosas involucran liarte en una manta, abrir una bolsa de 3 kilos de patatas y verte la telenovela. Entonces a ti no te gusta decir prefiero comer patatas y ver telenovela que jugar al tenis, porque te da una imagen muy fea de ti mismo. Entonces dices, estoy tan ocupado, es que no tengo tiempo. Y esa imagen de persona ocupada, importante, esa nos gusta mucho, es muy seductora. Esto en España, por ejemplo, yo suelo decir que España es un país de ministros, está todo el mundo ocupadísimo. Le dices a la gente, ¿cuándo quedamos? Uff, es que esta semana estoy fatal, es que no tengo tiempo. Digo, pero tío, pero esto es conseje. ¿Cómo que no tienes tiempo? No tienes que ir a ver un juego. Estoy muy ocupado. No puede ser que esté tan ocupado. Entonces tiene una perspectiva personal, nivel micro, debemos de aprender a gestionar nuestro tiempo, tenemos que aprender a tomar decisiones, a priorizar, a buscar espacio y disciplina para las cosas que son importantes, a rechazar aquellas cosas que nos comen tiempo y no nos generan valor. Hay un proceso de gestión de demanda intermedio, que es el de equipos. Tengo un equipo de personas y tengo que priorizar cuál es lo importante en esta iteración, en este sprint, en esta semana, en este mes, qué tengo que hacer. Y luego hay un nivel macro. Y el nivel macro es la empresa, como tal, tiene la posibilidad de hacer muchísimas cosas. Por definición, el estado sano de una empresa, me acabo de dar cuenta de que me he salido de la marca de la cámara, ¿no? Volvemos a empezar. Hola, bienvenidos. El estado sano de una empresa es tener más cosas que hacer de las que realmente puede hacer. Eso es lo normal, porque si tenemos menos cosas que hacer de las que podríamos hacer, se ocurre, porque sobra gente. Es que no hay nada que hacer, es decir, no hay trabajo, no hay iniciativas, no hay proyectos. Esto es muy malo. Lo normal es que siempre haya muchísimas cosas para hacer. Y una de las tendencias que tenemos muchas veces es apenas más gente, más recursos, crecemos y estamos todos asfixiados por esta tremenda cantidad de demanda que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué opciones hay? Eso es de lo que quiero que hablemos hoy. Pero antes de seguir hablando de este problema, he intentado conectar con ustedes a un nivel empresa, portfolio, proyectos, a un nivel equipo. Mi equipo, ¿qué hace? Es un nivel personal. Es decir, yo en mi vida tengo miles de cosas que hacer y no me da tiempo hacerlas todas. Esto me genera un estrés en medio, ¿no? Entonces, ese estrés personal a la empresa le genera otro tipo de problemas, pero que están muy relacionados. Entonces, funciona a muchos niveles. Es el mismo problema con distintas caras. Antes de seguir, por lo tanto, vamos a intentar hacer un ejercicio. Es complicado porque somos muchas personas, pero creo que he encontrado una manera en la que podemos jugar a este ejercicio y tener algo, una referencia común entre todos para poder hablar de este problema de la gestión de la demanda. Entonces, lo que les voy a pedir es que formen... Yo creo que podemos intentar formar tres círculos de personas. Es decir, intenten formar tres... Sí, yo creo que tres va a estar bien. Repártanse entre grupos. Levántense, váyanse a tres esquinas y luego cojan sillas para sentarse entre el círculo. Pero jueguen con las sillas. Jueguen con el espacio. El espacio está para que lo utilicen. Bueno, pues ahora necesitamos que en cada grupo necesitamos que identifiquen a un voluntario o una persona del grupo que va a tener un rol especial en este ejercicio. Y la habilidad que necesitamos de esta persona es que sea capaz de escribir. Fíjense, una persona que sabe escribir. Yo sé que hay mucho pein, estamos muy cansados, pero si hubiera una persona que sabe escribir en cada grupo sería maravilloso. Bueno, pues a la persona del grupo que haya escogido como voluntaria, le vamos a dar un par de páginas para que escriban. Y le pueden hacer un par de páginas aquí al fondo, que tenemos el paso que va a quedar un poquito restringido. Perfecto. Bueno, pues la persona que va a escribir va a ser el equipo de desarrollo, va a ser el equipo de programadores, va a ser el equipo de desarrolladores, va a ser el equipo de diseño de productos y todos los demás son product owners. Es algo que representa muy bien la habilidad de la empresa moderna. Entonces, usted ahora, la persona que escribe es el equipo y todos los demás son clientes. Todos los demás son clientes de esta persona. Y todos los clientes quieren cosas. En concreto, los clientes de esta persona, que otra de las cosas que deberíamos haber dicho que hacía falta, bueno, no hace falta, los tres desarrolladores tienen lapicero, un ígrafo, algo para escribir. Sí, perfecto. Ya de todo. Papel, un ígrafo, esto es jauja, esto es magnífico. Por lo menos no me pasa como a muchos de mis clientes, que llegamos en IOS y no hay ordenadores. Entonces, eso es. Así, por eso hay, hay de todo. Entonces, los clientes lo que queremos es ver nuestro nombre escrito en un papel. Joder, qué bonito que yo, que me llamo Ángel, pudiera ver Ángel escrito en un papel. Ese es mi proyecto y ese es mi objetivo. Y además, por supuesto, quiero eso lo antes posible. Y además, mi proyecto es súper importante y lo quiero ya. Entonces, todos los clientes queremos ver nuestro nombre escrito en un papel, todos tenemos mucha prisa, todos son importantes, y entonces vamos a hacer lo típico que hace una empresa moderna, que es hacer todos los proyectos. Entonces, lo que vamos a hacer es que el programador va a ir preguntándole una letra de cada nombre a cada persona. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos, yo diría la A. Entonces, seguiré dando la vuelta, seguiré dando la vuelta, seguiré dando la vuelta. Cuando me vuelva a tocar a mí, diría la L. Entonces, el que diría la A, ya va mi proyecto al 50% casi. Y la G, esto está ya que... Entonces, se trata de que en cada vuelta uno va diciendo un nombre. Hay nombres más largos, hay nombres más cortos, hay proyectos más cortitos que se terminarán más pronto y diré yo paso, yo ya terminé. Y hay proyectos más largos, el que se llama... Sí les voy a pedir que la que se llame María de la Virtud de los Dolores del Santo Nombre, diga María, ¿vale? Porque si no, esto no se acaba nunca. Entonces, vamos a intentar que un nombre razonable. Y luego, ustedes como Product Owners, les voy a pedir solo una cosa, y es que a ustedes les voy a pedir que se sepan su nombre, que sepan teletrear su nombre, y luego que cuando su nombre se termine de escribir, miren a la pantalla y se acuerden de cuánto se ha tardado el escribir su nombre. Entonces, yo doy una ronda A, doy una ronda L, G, E... Y cuando digo L, miro. Y si son 3 minutos y 20 segundos, pues me acuerdo de que se han tardado 3 minutos y 20 segundos en hacer mi proyecto. ¿Ok? Sí, pueden ser, bueno, no hagan tracos, no... A, mar... Nombre, normal, nombre que sea. ¿Se comprende el ejercicio? El programador lo único que tiene que ir haciendo es ir dando vueltas y escribiendo. Cada persona, teletrear su nombre, cuando mi nombre termina, miro cuánto tiempo se ha tardado en hacer mi proyecto. ¿Listo? Muy bien, pues... ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Sí, sí. A. L. A. E. S. Perfecto. Pues eh... No, no, no. No, 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 no hace falta que todos los que... Cada uno tiene su tiempo, pero que ha dado la supraquisto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido por ahora? M. ahora vamos a probar una cosa muy loca vamos a probar una cosa muy loca de repente vienen unos señores que han descubierto unas tecnologías alienígenas, agilistas y dicen vamos a hacer una cosa que no se había hecho nunca a partir de ahora la persona que tenemos el desarrollador, la persona que tiene a la derecha es el proyecto más importante y más urgente de la compañía y la persona que tiene a su izquierda es el menos prioritario y el menos urgente entonces primero vamos a deletrear y escribir el nombre de la primera persona que tengo a la derecha y luego haremos el segundo proyecto más importante que es el siguiente y luego lo otro, y luego lo otro, y luego lo otro claro, en este caso por ejemplo aquí Alexis está contentísimo porque dice ¡guau! triunfada mi proyecto sale el primero y sin embargo este señor posiblemente está muy enfadado y dice ¡cómo mi proyecto no va a salir ya más que el último! todos estos proyectos ¿qué pasa? ¿qué pasa que mi plata no vale o qué? entonces empezamos con los rollos de las negociaciones pero solamente a excepto de un ejercicio vamos a intentar hacerlo así cojo a la primera persona escribo su nombre usted igual que antes mira a ver cuánto tiempo ha tardado segunda persona deletrea el nombre palabra a la palabra A, N, E, E, L no hace falta correr simplemente al mismo ritmo al que hemos ido antes y tal y esta persona pues mira cuánto tiempo ha tardado y cada uno vamos cogiendo nuestro tiempo ¿ok? mismo ejercicio ningún número de personas misma persona escribiendo pero ahora vamos un nombre cada vez y cuando terminamos terminamos ¿se comprende el ejercicio ahora? ¿sí? venga pues preparados listos ya ¿se miraron todos? ¿sí? estupendo vamos a hacer una pequeña recapitulación ¿se puede levantar por favor los señores que han sido los primeros en hacer su proyecto? es decir los que estaban justo justo a la derecha del desarrollador entonces ustedes son los afortunados no son los que han triunfado en este caso en el primer ejercicio cuando lo hicimos por primera vez ¿cuánto tardó su nombre en escribirse? 2 minutos 34 2 minutos 34 2 minutos 2 minutos 2.38 ¿y ahora cuánto se ha tardado? 7 segundos 7 segundos 6 segundos 9 segundos ¡ah! es increíble ¿no? es fantástico maravilloso un aplauso y dice claro pero es que ustedes son los privilegiados siéntense ¡ah! claro los favoritos del director los que han dado hoy el proyecto claro el niño bonito del director le ponen todos los recursos levántense los que están a la izquierda del desarrollador es decir los que han hecho su último el último proyecto ¡ah! claro ustedes han sido los desheredados de la tierra es decir a ustedes les han dejado para el final a ustedes les han roto el proyecto no les han dejado a nada y entonces ustedes el primer proyecto cuando lo hicimos por primera vez el primer ejercicio ¿cuánto tardó su nombre en el primer ejercicio? 2 minutos 3 segundos 2 minutos 3 2 minutos 3 2 minutos 13 2 minutos 31 en el primer caso perfecto y ahora en el segundo caso ¿cuánto tiempo ha tardado su ejercicio? 1 minuto 8 ¿cuál fue 1 minuto 8? ¿el suyo? 1 minuto 32 1 minuto 32 1 minuto 24 1 minuto 24 usted me va a romper el ejercicio porque usted lo ha tardado más en el segundo caso que en el primer la primera vez que me ocurra a mí esto ¿qué se llama? ¡pó! efectivamente es la única explicación que yo me llamo ¡pá! entonces ¿cuál es el nombre? pero fíjense algo interesante es decir gracias se puede entrar y tal ¿hay alguien? ¿cuántos de ustedes ha tardado más en el segundo caso que en el primero? levántense ¿se puede levantar nuestro amigo? efectivamente nuestro amigo Poe se va a levantar ¿quién más ha tardado más en el segundo caso que en el primero? ¿usted? ¿en el primer caso ¿cuánto tardó? 1 minuto ¿y en el segundo? 1 minuto 0.2 1 minuto 0.2 ¿en su caso en el primer caso ¿fue cuánto? 1 minuto 31 ¿en el segundo? 1 minuto 24 1 minuto 1 minuto 1 minuto 31 es decir los dos únicos casos que han tardado más así es una cuestión de 3 segundos 5 segundos todos los demás siéntense los que han tardado más levántense todos los que han tardado menos en el segundo ejercicio es decir tienen que ser todos los demás menos los desarrolladores y ahora manténganse de pie manténganse de pie si en el segundo caso a ver cómo pongo esto han sido al menos 20 segundos más rápidos que en el primero si no ha habido 20 segundos es decir si apenas han ganado 10, 15, 12 segundos siéntense pero si han ganado 20 segundos o más manténganse de pie manténganse de pie si han ganado 30 segundos o más manténganse de pie si han ganado 40 segundos o más manténganse de pie si han ganado 50 segundos o más 1 minuto o más tenemos a una gente que se sienta minuto 10 minuto 20 minuto 30 minuto 40 minuto 50 dos minutos entonces fíjense, ha habido dos casos que han tardado dos segundos, seis segundos más todos los demás casos han tardado un minuto menos un minuto y medio menos, dos minutos menos es una mejora espectacular teniendo en cuenta que es la misma persona con el mismo papel con el mismo lápiz de lo escribiendo la misma cantidad de símbolos y de signos ¿cómo es posible? ¿qué ha pasado? ¿quién me lo sabe contar? priorización ¿por qué realmente? al final es la misma cantidad de trabajo que no está preparando toda la vez que lo hagamos me enfoqué por persona entonces eso es magia mayor concentración menos tiempos muertos menos tiempos muertos ahí hay algo dices, antes tengo que estar cambiando constantemente entre proyectos y tirado el tiempo que tardo y tú dices, bueno pero a las malas malas en realidad casi me tendría que dar el mismo igual que dijeran A, B, C, D que este señor dijera A, B, C, D no debería de ser tanta diferencia ¿cómo es posible que entonces estemos obteniendo mejoras del 300% del 400% en la productividad? otra pregunta que les hago ¿cuál de los dos casos ha tenido más errores? ¿cuánta gente se ha descontado? ¿cuánta gente ha descubierto que no sabe de letra su nombre? este yo le llamo el ejercicio en el que descubrimos que hay compañeros que no saben cómo se llaman porque es como A N, siguiente letra digo, siguiente letra es tu nombre te tienes que saber eso si no te sabes eso no puedes estar tocando el core de banca te tienes que saber tu nombre entonces ¿cuántas veces nos hemos descontado? porque yo estoy ah siguiente letra un momento ¿por dónde iba? de repente hay cambios de contexto ya no solamente el tiempo que tardo en cambiar entre una persona y entre otra es que yo de repente me voy se me va el pensamiento me despisto para los desarrolladores ¿cuál ha sido más estresante? ¿cuál ha sido más duro? ¿el primero o el segundo? el primero entonces el primero se produce más errores es menos productivo se tarda mucho más estresa al desarrollador estresa a los clientes ¿cuál es el que utilizamos en las empresas? el primero por supuesto todos los proyectos a la vez estamos condenados estamos condenados y cuando le preguntas a la gente pero vamos a ver una vez que hemos probado que es que es mejor hacer lo otro priorizar y hacer poquitos proyectos pero y luego ir haciendo más proyectos pero pocos proyectos a la vez terminarlos y entonces empezar otros ¿por qué hacéis lo otro? ¿por qué empezáis todos los proyectos a la vez? y la respuesta es A es que todos los proyectos son importantes y P es que claro es que hay política esto es muy terrible en algún momento tenemos que meterle algo de racionalidad al proceso de la gestión que la demanda pónganse cómodos porque tengo a la gente que está mirando de espaldas yo a mí el formato me gusta estar en el círculo pero como vamos a estar trabajando unos con otros creo que es una buena idea que nos pongamos hilando al frente como quiera entonces este es un ejercicio muy bueno para hacerlo en sus empresas y poder abrir este debate como estamos haciendo las cosas ¿por qué tal? hay gente que dice no, pero es que los proyectos son distintos ¿por qué son distintos? tenemos que intentar de alguna manera entender qué debe de ocurrir para que nuestra empresa se parezca más al segundo ejercicio y menos al primer ejercicio para los que están familiarizados con métodos como Kanban en Kanban se habla de limitar el WIP limitar el Work in Progress limitar la cantidad de cosas que estamos haciendo a la vez y si estamos haciendo 50 proyectos a la vez tenemos que intentar bajar eso a 25 y luego a 10 y luego a 5, luego a 4 y idealmente las cosas salían de 1 en 1 luego nunca llegamos a trabajar tan de 1 en 1 siempre habrá algún número pero debemos de esforzarnos en bajar la cantidad de cosas que estamos haciendo a la vez ¿cuántos de ustedes levanten las manos y conocen un método de gestión del tiempo que se llama Pomodoro? Pomodoro varios de ustedes conocen Pomodoro la idea de Pomodoro es muy sencilla era un estudiante creo que italiano por lo de Pomodoro que hacía algo muy parecido a lo que hacen las empresas decía tengo que estudiar muchísimo y todas las asignaturas son muy importantes entonces se ponía a estudiar lengua y cuando llevaba 5 minutos decía pero es que también tengo que estudiar matemáticas entonces tiraba la lengua y se ponía a estudiar matemáticas entonces decía pero es que también tengo que estudiar historia entonces ponía a tirar historia y para ti y qué pasa entonces también con filosofía y iba cambiando entre temas uno a otro y claro ¿qué ocurría? suspendido entonces un día llegó y dijo voy a probar algo revolucionario voy a hacer una cosa me voy a coger un reloj de cocina que era uno de estos que tenía forma de tomatito tomate en inglés Pomodoro tiene ahí el nombre de la técnica y me voy a poner el tomatito a 45 minutos y durante los próximos 45 minutos sólo voy a estudiar lengua ya está y no voy a mirar el whatsapp y no voy a mirar el facebook y no voy a estar mirando a ver seguiré teniendo todos los followers en twitter no, se ha bajado uno ¿quién se ha ido? ¿quién se ha ido? ¿quién me falta? vivimos en la época de las 3.000 tabletas 3.000 pestañas los tabas abiertos en los navegadores todo es importante tengo que leer de todas estas cosas entonces dice no, 45 minutos haz una sola cosa y entonces este hombre descubrió que cuando se centraba 45 minutos de tiempo en una cosa era muy productivo porque llegaba a meterse en flow quedaba en ese nivel de concentración que te permite estar muy, muy metido en una tarea y luego él decía es importante también que en el que te has fijado 45 minutos o una hora el tiempo que tú consideres que trabajas sin extenuarte luego pares cuando el reloj te hace ¡tling! te obligas a tomar una pausa de 5 o 10 minutos esa pausa no te la puedes andar eso es muy importante es parte de la de la gracia del proceso ¿por qué? por cómo funciona el cerebro el cerebro funciona de una manera muy concreta cuando uno se pone a estudiar nos han dicho toda la vida no te pongas a estudiar 18 horas seguidas estudia una horita y descansa estudia luego una horita y descansa luego estudia una horita y descansa ¿por qué? por lo siguiente porque el cerebro tiene un tiempo de calentamiento tiene un tiempo en el que voy calentando voy calentando voy calentando y entonces alcanzamos el estado del máximo rendimiento que es lo que llamamos estado de flow es ese estado que muchos conocemos los programadores lo conocemos fenomenal yo me acuerdo de mi época cuando yo ya que hace tiempo no programo pero me acuerdo cuando programaba en cero y estás metido programando y dices tengo una matriz de punteros que apunto a unos punteros que son una raíz de punteros a punteros que me tienen escogidos la dirección de los punteros y estos punteros me llaman la dirección de los punteros y estás como ¡oh! lo estoy viendo todo! lo tengo ahí en la cabeza los que trabajáis con Excel es lo mismo tengo una matriz transversa donde busco un valor y cuando busco el valor de la transversa de la suma de la multiplicación del valor del no sé cuánto lo que estáis escribiendo hay veces que es como ¡guau! hay un estado en el que dices no me salgas a la misma de aquí porque estoy fenomenal pero si sigues mucho tiempo en ese estado de flow llega un momento en el que empieza a aparecer un agotamiento porque sí cada vez aunque nos parezca que no cada vez somos menos productivos menos productivos menos productivos hasta que llega ese momento en el que dices ya estás mirando a la pantalla y dices yo sé que ahí hay letras pero es que no consigo leerlas intentando leer el mismo párrafo cuatro veces y no sé lo que dices cuando estás estudiando a cinco de la mañana al día antes del examen mala idea y te golpeas con el libro en la cabeza y luego dices lo voy a meter debajo de la almohada a ver si se pone el mismo osco entonces te dicen no hagas eso en lugar de eso que es una mala idea corta aquí que no te apetece porque tú en ese momento estás como super metido corta aquí descansa un momentito y vuelve a empezar y luego corta aquí descansa un momentito y vuelve a empezar ¿por qué? porque la primera vez que cortas empiezas a perder productividad todo esto respecto al modelo de sigue hasta que te agotes cuando corto y vuelvo a empezar y dices es que estoy perdiendo todo esto pero a partir de este momento comparado con el modelo de agotamiento empiezo a ganar productividad esto es mejor y esto me cubre la pérdida inicial que he tenido en ese momento en el que he parado he descansado y luego he tenido que volver y volver a reconectar con lo que estaba haciendo la segunda o tercera vez que haces eso durante un día la pérdida es menor y la ganancia es mucho mayor entonces se trabaja mucho mejor cuando uno tiene periodos de alta concentración y en medio pequeños periodos de descanso esa forma es la que deberíamos de trabajar sin embargo ¿a qué se parece una oficina moderna? pues una oficina moderna se parece a lo siguiente que les voy a contar tú llegas por la mañana te pones delante del ordenador y dices venga voy a hacer trabajo me voy a concentrar y entonces te llaman por teléfono y a continuación dices venga voy a hacer trabajo me voy a concentrar y te meten en una reunión y luego dices venga voy a hacer trabajo me voy a traer y te llega un bug de último momento ¡ah! es urgente, urgente me voy a poner a hacer trabajo me voy a concentrar y me dicen dejad todo lo que estáis haciendo y hacer esto otro de voy a hacer trabajo me voy a ver y de repente dices no he mirado el Facebook en las últimas dos horas ¿verdad? y te pones otra vez a trabajar y de repente te llega un compañero y te dice vamos a echar un café ¿no? y tú dices sí ¿no? y vamos a ir a toda la mañana trabajando y te pegas la vida aquí abajo y luego llegas a tu casa con los ojos inyectados en sangre a las 10 de la noche y dices he estado trabajando 14 horas en la oficina y no he hecho nada todo el día trabajando y no he hecho nada todo el día trabajando y no he hecho nada esto es crítico esto es catastrófico ¿qué demonios estamos haciendo con nuestra vida? bueno pues esto es el problema de la gestión de una demanda a nivel individual si yo no soy capaz de priorizar y decir no perdona durante la siguiente hora yo solo estoy haciendo esto y además las empresas deberían de proteger ese estado de concentración de las personas hay un fenómeno que está también descrito y Shisaujai lo tiene descrito en su libro que es cuando tú estás metido en flow y de repente alguien ¡pam! te rompe el flow y te corta de una manera abrupta se llama snap el snap es cuando tú estás metido lo hemos descrito antes tú estás programando y estás con esa matriz de punteros a punteros que tiene la dirección de los punteros con la dirección de memoria del almacenamiento de los punteros a los punteros de los datos y entonces viene un compañero y te dice perdona tienes un momento y tú notas como todo aquello hace como y tú no y tú no ahora mismo no y entonces te dice pero si solamente un segundito y notas como todo empieza a morirse como borroso y tú dices todavía lo tengo pero estoy empezando a perder el tío que no pero si es que no y ahí te lo pam 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 se fue lo perdí se fue me lo han destruido y dices ¡ah! mi modelo de punteros ¡no! y entonces dices ¿qué pasa? y dices no, mira que estamos organizando la fiesta de navidad y quería fiesta te voy a matar te voy a matar dos veces te voy a matar te voy a reanimar para poder matarte otra vez ¿por qué? porque la persona que está organizando la fiesta de navidad en ese momento está actuando de una manera muy humana para el ser humano hay un principio fundamental de la naturaleza y es que la desgracia ajena más que desgracia es ajena entonces que sí que tú has perdido tu modelo pero y mi fiesta de navidad ¿eh? y el problema que yo tengo organizando la fiesta de navidad para todo el mundo su problema es el problema más importante del universo con lo cual si tenemos empresas en las que es lícito y tolerado y cultura corporativa interrumpir a la gente con lo que está haciendo oye, perdona oye, oye, oye oye lo mío esto es mal tenemos que encontrar formas de defender a personas que están en estado de alta concentración al final del día uno saca seis horas buenas no sacas más una persona que trabaja con la mente un escritor un desarrollador un creativo tienes seis horas buenas al día no tienes más esto me recuerda siempre cuento un cómic yo leía Máquina Baja un dibujante y son dos atracadores pero es un cómic de humor y tal entonces los dos atracadores van a comprar dos armas entonces Popeye Smith que era el otro se compra una una Smith & Wesson y y Maki se compra un revolver un Cold Government Ultimate ¿no? y entonces dice un Cold Government Ultimate la ilusión de mi vida tú y dice el Popeye no a mí me gusta mucho más la Smith & Wesson y Maki dice yo es que la Smith la encuentro un poco pesada y dice hombre pesada es que lleva 16 proyectiles y dice el Maki lo que no se mata con seis balas ya no se mata entonces yo pienso lo mismo es decir en un día de trabajo lo que no has hecho en seis horas en seis horas buenas lo que no has hecho en seis horas buenas ya no lo haces entonces al día levantaos todos un momentito levantaos todos un momentito porque esto es para mantener que son horas de mantenerlos despiertos quiero que os quedéis de pie si en vuestra jornada laboral normalmente sois capaces de conseguir al menos una hora de concentración buena al día si no sois capaces sentados si sois capaces sacar dos horas buenas de concentración al día de trabajo realmente creativo bueno de concentración si sois capaces de sacar tres horas de concentración al día dos horas dos horas es lo que sacamos es más o menos la estadística en promedio si sacas dos horas buenas hoy date con un canto en los diez macho has triunfado dos horas dos horas de las seis posibles y luego llegas y dices pero ¿y cuánto tiempo estamos en la oficina? diez horas doce horas es catastrófico esto yo ya me da igual yo no vengo a hablar de Scrum ni de Kahneman ni de nada yo vengo a hablar de esto tenemos que empezar a hablar de este problema no puede ser que tengamos a la gente horas y horas y horas y horas y realmente no consigamos sacar un rendimiento adecuado esto es grave Jason Frieden el fundador de 37 Signals los creadores de Runyon Rail Basecamp dice que el principal problema de la empresa moderna son los M&Ms los managers y los meetings entre los gerentes y las reuniones destruyen la productividad del trabajador los gerentes tenemos una responsabilidad importante porque si esto está ocurriendo en nuestras empresas y nosotros somos los responsables de la gestión de esas empresas se están gestionando mal si yo tengo personas pensando y nos sacan más de dos horas de flow al día se está gestionando mal la empresa y la gestión es responsabilidad mía es responsabilidad del gerente es de todos pero el primer lugar es del gerente entonces esto es algo que tenemos que atacar yo tengo empresas en las que hemos hecho cosas tan tontas lo he contado muchas veces como comprar unos chalecos amarillos reflectantes de estos que llevan los motoristas y decir cuando estés en un periodo de alta concentración ponte el chaleco y el chaleco es una señalización en plan soy ninja no puedes verme yo estoy aquí no me hables entonces claro hay gente que decía ah que buena idea me pongo el chaleco el lunes por la mañana a las 8 y me lo quito el viernes a la última hora semana perfecta entonces dijimos no trata de que te lo pongas en el rato ese de concentración y a lo mejor para un equipo de 6 personas comprábamos 4 chalecos de forma que siempre hay 2 personas que si alguien viene a interrumpir y veo 4 con chalecos habrán 2 que no llevan y bueno pues esas son las personas que pueden decir oye que tengo un problema que necesito que tal es una manera de alguna manera de no de priorizar pero si dejes tener un poco la demanda y decir oye no puedes venir en el momento que tú quieras y romperle la concentración a la gente porque es que tu problema es muy importante hay que sacar de alguna forma métodos para que la gente aprenda que no es bien estar interrumpiendo la concentración de las personas otra empresa en la que estuve trabajando tenía una cosa muy interesante es una empresa con un nivel de talento espectacular y en esta empresa una de las cosas que se dieron cuenta es que la gente se encontraba en los pasillos y se ponían a charlar en el pasillo y charlando en el pasillo hay gente que está al lado y está programando entonces el ruido de la conversación se está metiendo en el trabajo de esta persona entonces es muy fácil que tú estés escribiendo y de repente están hablando de fútbol del nacional y el medellín y el medellín y el nacional y tú dices y igual a medellín tú pierdas borrando porque se te vuelan las palabras de lo que estás escribiendo entonces lo que hicieron en esta empresa es que había gente que en la mesa tenía un timbre de estos devotones de los hoteles entonces estaban trabajando y hacían tim y el tim era una señal de hay ruido estoy concentrado por favor y se había un convenio de que esto no era algo agresivo de que esto no era algo de me han mandado a callar sino que todos habíamos pactado que cuando el nivel de ruido fuera muy alto se podía hacer tim y era una manera de decir por favor un poquito más bajo creo que es en el libro que analizaban desarrolladores trabajando programando con música y desarrolladores sin música ¿cuál de los dos pensáis que cometen más errores? ¿el que está escuchando música o el que no está escuchando música? levantad la mano los que penséis que cometen más errores el que no está escuchando música levantad la mano los que pensáis que cometen más errores el que sí está escuchando música pues en general gracias en general el que está escuchando música comete más errores comete más errores de contexto porque la música lo que tiene es entretenido al lado izquierdo del cerebro el lado izquierdo es analítico lo que está intentando es decodificar la secuencia y los patrones de la música. Por eso nos gusta la música. Porque la música es una cuestión a resolver. Solo lo he visto en neurociencia. Son procesos parecidos. Sin embargo, entonces, ¿qué ocurre? Que como estás intentando coger el contexto de la música, pierdes el contexto del código. La línea que estás escribiendo, la misma la estás escribiendo muy bien. Pero como eso se relaciona con el todo, tienes parte del inferior que está entretenido en otra cosa. Sin embargo, cuando comparas un desarrollador escuchando música y programando, y otro desarrollador que no está escuchando música, pero que tiene al lado a dos hippies hablando de fútbol, el que tiene al lado a dos hippies hablando de fútbol comete muchísimos más errores. Por eso hay tanta gente que programa con música. Para quitarse el ruido. Entonces, es una especie de solución de compromiso mal necesario. Bueno, pues en las empresas modernas deberíamos de trabajar cosas para decir, señores, creemos entornos donde la gente se pueda concentrar. Creemos entornos donde la gente pueda tener estos periodos lo más contentos posible. Esto a nivel individual. Os recomiendo que pidáis Comodoro. Es un método de gestión de tiempo muy sencillito. Para los que queráis avanzar más en la gestión de tiempo individual. Eso se llama Getting Things Done. El sistema GTD de David Allen es posiblemente el definitivo a la hora de gestión de tiempo. De hecho, desde que David Allen escribió el Getting Things Done no se ha vuelto a escribir libros de gestión de tiempo. ¿Para qué? Está todo dicho. Esto fue el final de la historia, básicamente. David Allen escribió un libro en el que dijo Bueno, pues Getting Things Done es un proceso. Es un proceso que se basa en, primer lugar, en reconectar todas las cosas que yo tengo que hacer. Tengo que ir a por los niños, tengo que lavar el coche, tengo que cargar la batería, tengo que no sé cuánto. Todo eso recopíralo. Y ponlo en lo que he llamado un dispositivo de confianza. ¿Por qué? Porque cuando apunto algo en un cuaderno, mi cerebro se relaja al respecto de ha quedado apuntado, no pasa nada. Cuando no lo tengo apuntado, el cerebro está siempre en mención diciendo acuérdate del cuaderno, acuérdate de la batería, acuérdate... Y eso te va a buscar tanto durante el día. Cuando está recogido en algún sitio, el cerebro reduce los niveles de estrés y de preocupación. Y lo siguiente que hace que Getting Things Done es a determinados periodos del día procesa todo lo que ha sido acumulado. Y tienes que hacer la siguiente. Si es algo que va a durar menos de dos minutos, hazlo ya. Yo soy malísimo haciendo eso. Llama a una operadora de telecomunicaciones para dar de baja a la DSL. ¡Oh, qué belleza! Pero si eso no me lo hice. Y me van a preguntar que por qué doy de baja a la DSL. Ya lo haré mañana. Seis meses para dar de baja a la DSL. Bueno, quiero llamar a la operadora. Entonces, soy malísimo haciendo eso. Pero si es algo de menos de dos minutos, hazlo ya. Si son más de dos minutos, decide. ¿Lo vas a hacer ya? No. ¿Cuándo lo vas a hacer? Ponlo en el calendario. Y si no lo vas a poner en el calendario, archívalo o elimínalo. Porque si no, es aquello de ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Por eso la bandeja de entrada del correo es un mal sitio para gestionar tu tiempo. Porque tú te dejas un correo y dices ya lo responderé. Yo tengo uno de esos de enero de este año. Ya lo responderé. Porque no me apetece responderlo. Entonces, no. Ponte cuándo lo vas a responder. Esa es la manera de hacerlo. Entonces, Getting Things Done es un buen recurso para gestión de la demanda individual. Cuando esto nos lo llevamos a un equipo, ¿qué significa? O ¿cómo se llama esto? Bueno, pues cuando esto nos lo llevamos a un equipo, surge lo que yo denomino, muchos la habéis escuchado ya, otros no, pero voy a contarlo, surge lo que yo denomino un problema de orcos a las puertas. Un problema de orcos a las puertas se da cuando yo tengo un grupo de valientes herreros que se enfrentan a un enemigo mucho más poderoso que ellos. Un ejército de orcos. Entonces, el ejército de orcos, si nos enfrentamos a ellos a campo descubierto, pues va a ser muy heroico, pero también muy estúpido. Porque los orcos son mucho más poderosos que nosotros. y de hecho llevan corbata. Para que nos vayamos situados. Entonces, no es un problema. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí, por ejemplo, aquí arriba a la izquierda, si me deja esto, tengo un orco, que es el orco rojo, y el orco rojo tiene un montón de proyectos rojos y dice, mis proyectos son los más importantes del mundo. Y luego tengo al orco verde. El orco verde dice que su proyecto es el más importante del mundo. Y luego tengo al orco azul. Y el orco azul te dice que su proyecto es el más importante del mundo. Todos ellos tienen peticiones. O puede ser un mismo proyecto y personas que piden funcionalidades para ese proyecto. O puede ser un equipo de servicio y gente pidiendo servicios y tickets y tal. Y todos quieren ser atendidos al mismo tiempo. Y entonces el equipo dice, bueno, vamos a ver, señores, pero en realidad nosotros ahora mismo solo podemos hacer una cosa. Porque hemos hecho un ejercicio de nombres y tal. Y hemos visto que lo suyo sería empezar por un solo proyecto. Entonces, ¿cuál es el proyecto más importante? Y todos los orcos a la vez dicen, ¡el mío! Porque la desgracia ajena hace desgracia. Entonces, de repente, este equipo tiene un problema. Y es un problema de gestión de la demanda. Es un problema de, hay muchas cosas que hacer y, lamentablemente, no podemos hacerlas todas a la vez. Es una cosa que nos ha funcionado muy bien históricamente. Esto nos lo demuestra la fantasía épica y nos lo demuestra la historia militar clásica. Es que cuando nos enfrentamos a un millón de persas, suele ser una buena idea encontrar un paso muy cerrado como el de las termópilas. Y ahí, 300 valientes espartanos pueden aguantar a un millón de persas, a jerges, durante tiempo suficiente como para dar el arma en toda Grecia e incluso lo podíamos aguantar de forma indefinida. Entonces, un sitio muy bien parapetado, muy bien defendido, con un solo punto de entrada, es un muy buen sitio para hacer esto. Os decía que esto es historia militar clásica, en la fantasía épica, los jinetes de Rohan, en el abismo de Helm, se meten en una fortaleza que tiene una entrada muy chiquitita. Y como los orcos tampoco se distinguen por su inteligencia, intentan entrar de uno en uno. Y claro, de uno en uno les montó lo que militarmente se conoce como la conga de la muerte. Pero voy a ir fusilando uno detrás de otro. Esto, llevado a un patrón empresarial, ¿cómo se llama? Se llama, hago el favor de ponerme aquí, un gestor de la demanda. A veces conocido como productor. Y este señor, su labor, este señor tiene una ventaja, es que también lleva corbata. Y como también lleva corbata, este señor sabe hablar la lengua de Mordor. Este hombre habla de Mordor. Sabe discutir con los de negocio, decirle, no, pero date cuenta. No, si yo no te digo que te lo vais a hacer, si yo te lo voy a hacer, te lo juro, pero hoy no. Entonces sabe como decir, no, pero date cuenta, hoy no, mañana. Entonces, se trata de abrir el diálogo entre todos estos señores y decir, señores, al final del mes o al final de la iteración se van a poder hacer cinco cosas, no doscientas. Entonces, ¿cuáles son las cinco cosas que haciéndolas ahora aportan el máximo valor? Y todo el mundo quiere hacer algo todo. No, es que todo es valioso, es que todo es importante, pero al final este proceso de priorización es lo que médicamente se conoce como triaje. Triage es una palabra, es un tema duro, pero es un tema interesante para, yo lo estoy investigando mucho últimamente y quiero desarrollar algo técnico dentro del concepto. La idea de triaje es que tú tienes un hospital de campaña, tú eres un hospital en una zona de terremoto o en una guerra y te empiezan a llegar enfermos y te empiezan a llegar heridos y tú tienes unos recursos limitados, tienes cinco médicos y en un momento dado tienes doscientos heridos. ¿Qué haces? La empresa moderna diría pues es que todos los heridos son importantes, atenderlos a todos, todos muertos. Si yo tengo que atender a doscientos heridos con cinco médicos y todos tienen que ser atendidos a la vez, no va a haber muchos muertos, porque cada médico tiene cuarenta para atenderlo, o sesenta, o veinte, no se puede. ¿Qué tenemos que hacer? Priorizar. En cualquier puerta de urgencia ¿qué se está haciendo? Conforme va entrando la gente lo primero es categorizar el nivel de la urgencia. Y hay veces que llega uno ¿Usted qué tiene? Pues yo tengo el tobillo roto, vaya por mí, o siéntese aquí. Llega uno que se muere, pasa para adentro. Oiga, que yo estaba primero. Ya, pero es que usted tiene el tobillo roto y este señor se está... Ya, pero ¿y mi tobillo? Es que ese señor se va a morir. Bueno, es que ese no es mi problema. Porque la desgracia ajena, no es que desgracia, es ajena. Y lo que te doy es tu tobillo. Pero en algún momento alguien tiene que tomar la decisión de dejo que este señor se muera o le quito el dolor a este señor. Y los dos temas son importantes. Yo no digo que quitarle el dolor a alguien que tiene un tobillo roto no sea importante. Pero es que hay que tomar una decisión. Hay criterios, ¿no? Podríamos hablar, el otro ya hablaba con gente sobre el criterio de urgencia, el criterio de utilidad. Hay estudios hechos sobre cómo podemos tomar esas decisiones. Pero al final tienes que decidir. Porque si no decides, muere gente. Y hoy en día, si comparáramos un hospital de campaña a la gestión del portfolio de proyectos de las empresas, es un desastre. La gestión del portfolio de las empresas serían muchos muertos. ¿Por qué? Porque es que hay que hacer el proyecto de un mes. Es que yo no le puedo decir al señor de rojo que no voy a hacer su proyecto. Este año estuve haciendo un proyecto grande en una empresa aquí en Colombia, además, y explicando esto en un auditorio en el que había 200 usuarios de negocios de esta empresa, alguien levantó la mano y me dijo, mira, perdona, es que yo te tengo que hacer una pregunta. Es que yo soy de una unidad de la empresa que dentro del esquema general de toda la empresa tiene muy poquito peso. Entonces, si miramos todos los proyectos de la empresa y decimos, señores, la empresa puede hacer 20 proyectos y se van a lanzar 20 proyectos, el mío, que a lo mejor en el esquema global de la empresa es el 175, es que entonces no se va a hacer nunca. Y le dije, chile. Efectivamente, ¿cuál es la pregunta? Y le dije, ¡Hurra! Y se empezó a poner como verde, a asfixiarse, o a mi proyecto. Y le dije, se lo voy a poner de otra manera. Si yo puedo hacer 20 proyectos y miro el orden de importancia de proyectos para la empresa. Y se están haciendo los proyectos de 1 al 19, el 20 no se está haciendo y se está haciendo el 175. Y yo pregunto, ¿por qué no se está haciendo el 20? Y usted me dice, ¡Hombre, es que si no, yo no tengo ningún proyecto para hacer! Y yo me voy a enfadar mucho. Y yo creo que el banco, ya he dicho que era un banco, pero... Yo creo que la empresa... Yo voy a la empresa, y le digo a un momento y le dirán, ¿por qué hacemos el proyecto 175 en importancia y valor y no hacemos el 20? Y si la respuesta es, ¡Hombre, es que algo tenemos que hacer para Raúl, para que el hombre se entretenga! Puede ser. Esa es la explicación. La empresa moderna, sobre todo las grandes empresas que tienen muchísimos proyectos y tal... Las empresas pequeñas la priorización la tienen muy clara, es lo que nos permite sobrevivir. Pero cuando uno empieza a tener como mucho dinero, muchos recursos, de repente, es decir, es como más fácil decir a cabo muchas cosas. Pero la empresa moderna, más que ser una empresa racional, es una empresa racionalizadora. Tomamos decisiones emocionales. Vamos a hacer esto para que esta persona no se enfade y luego racionalizamos. No, es que, ¿verdad? Es que la oportunidad también es importante porque tenemos que distribuir los recursos, porque el portfolio... Y damos explicaciones a algo que cuando luego lo ves en el contexto general de las cosas, dices, no tiene sentido que arranquemos 200 proyectos, no tiene sentido que no hagamos el proyecto 20 y estemos teniendo el proyecto 175. Me vuelvo, no obstante, al nivel de equipos. Este señor tendrá que abrir una conversación con todos estos señores, tendrá que atender a los criterios de priorización que hay aquí en la empresa. Tendremos que darle a este señor herramientas para que ayude a decidir. A lo mejor este señor no decide la prioridad, pero si dice, señores, si no se ponen ustedes de acuerdo en una prioridad, no se hace nada. Hasta que no me digan una prioridad, no vamos a hacer nada. Pónganse de acuerdo. Sería una forma de hacerlo. Llega un momento en el que la gente dice, bueno, pero... ¿y cómo decidimos prioridad? Es como si yo le pregunto a la gente, ¿esto es grande o pequeño? ¿Para qué? Digo, para hacer artes marciales y usar con gente que tiene espadas. Dices, pequeño. Para burlarme en la oreja es grande. Dime, ¿qué quieres hacer con esto? Dame un criterio por el que tomar una decisión. Pero yo no puedo priorizar si no me dices qué estamos intentando conseguir. Yo podría priorizar por valor de negocio. Podría priorizar por innovación. Podría priorizar por diferenciación de los clientes. Podría priorizar por valor del cliente en concreto. Hay muchas formas que podría hacerlo. Entonces, al final, hay que tomar una decisión sobre cuál es el criterio de priorización. ¿Quién tiene que hablar mucho ahí? Pues, los señores que tienen responsabilidad. a nivel de la estrategia de la empresa tendrán que proporcionarnos con un marco de trabajo en el que podamos tomar este tipo de decisiones. Señores, este es el criterio de priorizar. En primer lugar, los proyectos tal. En segundo lugar, tal. Tenemos que conseguir diferenciación. Los proyectos de Asia son ahora mismo prioritarios. Entonces, cuando aplicamos todo eso, saldrán un número de proyectos, tendremos que conocer cuál es la capacidad del equipo, cuánto puede hacer este equipo y diremos, señores, ahora mismo es muy, muy, muy importante el proyecto de Movistar y el proyecto de Vodafone. Movistar, operador azul, Vodafone, operador rojo. Y entonces, a lo mejor llega un momento en el que dices, oye, y el proyecto este que íbamos a hacer para Greenpeace, para un tema así de una organización verde, de protección del medioambiente, y dices, este ahora mismo no cabe, no podemos hacer nada de esto, es muy bonito, nos gusta mucho, pero es que no podemos hacerle. Bueno, pues ya tenemos hecha una priorización y este señor se encargará de ir alimentando al equipo las cosas una por una, idealmente, igual que ese flow de esa persona que dice, ahora voy a estudiar lengua, no voy a estar haciendo cuatro proyectos a la vez. Maravilloso. Pero, ¿qué ocurre en la realidad? La historia militar clásica y la fantasía épica nos cuentan y nos dicen que si el enemigo encuentra el camino a la retaguardia estamos todos condenados. Cuando de repente Fial, que es el pastor, le cuenta a Jerjes que hay un camino de cabras que lleva a la retaguardia de los griegos, todos muertos. Y cuando los orcos en la misma dejen dinamitan la pared y se empiezan a colar por el lado, todos para atrás y si no llega el mago blanco a salvar el guía, la tenemos chuta. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mundo real se hace un proceso de priorización y tal y este señor ahora mismo tiene un enfado que no se le hace. ¿Y entonces qué hace este señor? Este señor viene por aquí, viene por detrás, llama a este señor de aquí y según lo que le diga el libro, según por dónde respire este, porque él lo conoce, pues utiliza algunas de las estrategias que vienen en el libro negro del gestor de proyectos. Todo el que ha gestionado proyectos, cuando dice bienvenido al mundo del gestor de proyectos, toma el libro negro de prácticas secretas. Que lo dan por el misma ceremonia, un apretón de manos secreto y dice que este... Entonces, una clásica es la estrategia chavalote. La estrategia chavalote es acercar a este chico y decir, chavalote, ¿qué pasa? compañero, bombón, coleguita, parcero, oye, que te iba a decir, ¿me puedes hacer esto verde? ¿qué es muy importante? No, que tú dices, ah, tío, es muy importante, si esto lo haces tú en un momentito. Luego hay gente que reacciona al miedo. Te hago personalmente responsable cuando esto no esté hecho y el director general venga a pedir responsabilidades le voy a decir que tú no has hecho el proyecto verde. La gente se pone a hacer el proyecto verde. Entonces, hay muchas estrategias. Luego hay gente que dice, no, este a mí no me puede ver y no me va a hacer caso, pero le hace mucho caso a su amigo y su amigo sí es mi amigo. Entonces le digo a este que le diga al otro que haga el proyecto verde. Y al final utilizo estrategias maquiavélicas. Me veo el arte de la perna de Sun Tzu y el príncipe de maquiavélicas. ¿Qué demonios haces leyendo esas cosas? No eres un príncipe del remacimiento. No eres un shogun en el shengoku japonés. Eres un gestor de equipos de desarrollo. ¿Qué cojones haces leyendo esos libros? Pero bueno, hay gente que dice, y luego al final consigue que haga el proyecto verde. Ese señor mañana se levanta, se mira al espejo y dice, soy un crack. Soy un fenómeno. No iban a hacer mi proyecto, pero he utilizado mis dotes de liderazgo, persuasión y mi programación como la lingüística y he conseguido que mi proyecto sea vamos, no me doy besitos porque no he llegado. Y luego llega el director general y dice, ¿qué pasa con el proyecto de Badafón dentro del proyecto de Movistar? Y dice, no, no están hechos. ¿Cómo que no están hechos? No es que está el equipo haciendo lo de la limpieza del medioambiente. ¿Cómo que la limpieza del medioambiente? No dijimos que lo importante era lo de Movistar y nos dicen, es que este nos dijo que ese señor lo que habría que hacer a continuación es llevarlo a la plaza pública y cortarle la cabeza de todo el mundo. Y es decir, así pagamos a los traidores, a los saboteadores de esta empresa. Es que eso es sabotaje. Que si la empresa ha decidido azul y rojo y dice, pero yo verde. Tío, eso es sabotaje. Por hacer verde no se están haciendo los dos proyectos que ahora mismo a lo mejor son los que depende la existencia de la empresa. Ya, pero es que yo tengo un bono a final de año si sale de mi proyecto. Ah, la de clases ajenas más que de clases ajenas. Cuando la empresa quiebre hay gente que paga el bono. No se puede trabajar así. Y sin embargo, la empresa moderna funciona mucho a base de influencias, amenazas, miedo, presiones, estrés, porque además todos sabemos que un equipo de desarrollo cuando hace software bueno, 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 es cuando está acojonado. Cuando no duelen por las noches. Ahí hacemos software buenísimo. Cuando tienen miedo a perder el empleo y cuando les chillas mucho hacen software bonito, bonito, bonito. Luego nos quejamos hay mucha deuda técnica. ¿Qué es la deuda técnica? No sé cómo es la deuda técnica. Viendo esto no explico qué es la deuda técnica. Entonces, hemos hablado antes de una gestión de la demanda a un nivel personal, a un nivel personal y que hemos hablado de intentar encontrar periodos de concentración en los que trabajar en una sola cosa sin interrupciones, sin ruido, sin gente que te interrumpe y te cambia otra cosa y esto elevado a un nivel de equipos sería esta idea de que tenemos que compilarlo todo, marcar una serie de priorizaciones y luego ir alimentando al equipo de desarrollo con las cosas de uno en uno. Yo considero que esa discusión se debe hacer en la lengua de Mordor. Es decir, tiene que haber gente a nivel de negocio tomando ese tipo de decisiones. Cuando yo tengo que desarrollar un producto y encima tengo que negociar con la gente que es importante, oiga, yo hago muchas cosas, a mí me tienen que poner dos sueldos, por lo menos, el de desarrollador y el de productor. No puede ser. No es justo porque además lo que debemos de intentar es ayudar a este equipo. Ayudar a este equipo protegiéndoles, encapsulándoles, marcándoles las prioridades para que se puedan concentrar y podamos trabajar con recuerdos de ejercicio de los nombres más parecidos al segundo ejercicio menos parecidos al primero. Ayudemos al equipo en lugar de exigirle al equipo. El equipo es el último responsable de todo lo que va mal de la empresa. Y no, no, la gestión de la empresa es responsable de la gestión de la empresa. Entonces, si nos lo llevamos al día en macro, ¿qué ocurre cuando hablamos de la gestión del portafolio de proyectos y de la estrategia de la empresa? Pues básicamente podemos hablar de lo mismo de lo que estamos hablando. Ahora, la empresa tiene miles de iniciativas y de ideas. Todo el mundo quiere cosas. El señor de recursos humanos quiere una aplicación para llevar los currículos y las vacaciones y los planes de formación. El señor de almacenes quiere un desarrollo para llevar el inventario. El señor de compras tiene una herramienta para la homologación de proveedores. Y todos los proyectos tienen sentido. Pero al final son 200 proyectos y podemos hacer 20. Y entonces tenemos que tomar decisiones. Hay 200 enfermos, hay 5 médicos. No podemos abrir todos los proyectos. Y como no queremos decirle a nadie que no, pues venga, sí y tal. Y entonces viene ese problema, el problema de la priorización. Una tentación muy grande que tienen las empresas cuando dicen no podemos hacer todos los proyectos, no da tiempo y de repente el de compras dice, pero ¿y qué pasa con mi herramienta de compras de homologación de proveedores? Es que no podemos, no hay capacidad. Y entonces viene esto, yo tenía un cliente en Colombia y voy a contar esto porque son las 7 de la tarde y se pueden contar cosas. 7 de la tarde ya no cuesta el horario de la hora ya se pueden hasta pedir cerveza si quieren. Además están grabados, llevar a feliz abajo. Y yo tenía un cliente que decía, no, es que nosotros tenemos un cliente interno en la compañía, un tipo de cliente interno de la compañía que le llamamos el cliente traqueto. El cliente traqueto es el que le dice no puedo hacer tu proyecto y dice, ¿qué pasa? Que mi plata no vale. Horrible. Yo no he sido, ha sido el cliente mío. Pero pasa eso, le dices a la compañía, no puedo hacer tu proyecto, pero es que yo tengo presupuesto. Pues muy mal, pues a lo mejor usted no tendría que tener ese presupuesto, dame el presupuesto que me lo voy a gastar en otra cosa. A lo mejor usted tiene demasiado presupuesto, ¿por qué tiene usted presupuesto para esto si esto no es importante? Es que la respuesta es que yo tengo presupuesto, tendría que decirme, dame el presupuesto y lo voy a meter en cosas que son más importantes. Pero de repente, en la empresa para no tener que pelearnos, que es aquello de, bueno, se acabó, cada uno a su cuarto. Y así los niños no se pelean. Entonces yo le doy presupuesto al de compras, le doy presupuesto al de recursos humanos y cada uno se lo gaste en lo que quiera. Mire usted, eso no es una buena solución para el portfolio de proyectos de la empresa. Eso es, al señor que tiene los proyectos de 1 al 20 y al señor que tiene los proyectos del 175 al 189 darle a cada uno un presupuesto. No, el presupuesto es único. El presupuesto de la empresa es de la empresa. ¿Qué es esto del presupuesto de compras? ¿Qué es esto del presupuesto de marketing? No debe de haber un presupuesto de compras, de marketing, de recursos humanos. Hay un presupuesto de la empresa y hay que gastarse lo que es importante para la empresa. Y habrá momentos en los que tendremos que meter todo el dinero en marketing. Y habrá momentos en los que tendremos que meter todo el dinero en compras. Y habrá momentos en los que a lo mejor tendremos que dividir ese dinero en determinadas cantidades. Pero cuando yo le digo a partir de ahora el 20% de los recursos para marketing. ¿Y qué pasa si mañana necesito muchísimo apoyo en operaciones? Ah, lo siento. ¿Y si operaciones tiene presupuesto? Entonces venimos con la siguiente tentación. La primera tentación es a cada uno de los recursos y que se lo ejecuten como quieran. ¿Viste? Esto no es una forma eficaz, no es una forma hábil de gestionar el dinero y los recursos de la empresa. Llega al punto de decir ¿quién encarga? Me decía, más que es que ahí está escrito y está descrito. La única razón por la que yo le doy dinero a este señor y a esta señorita es para que no me digan que no le doy nada. Yo lo que no quiero verme como director o como gerente o como gestor del portfolio o como PMO, quien sea que está gestionando el portfolio de la empresa, muchas veces el problema que tiene es no quiero darle 100 millones a este señor, cero a esta señorita y luego tener que darle explicaciones a esta señorita. Pues sabe usted que ese es su trabajo. Esto es como a la persona que tiene un empleado que no le funciona y como no quiere despedirlo pues contrato a otro. Oiga, pues si usted le está haciendo un falaco a favor a la empresa, si hay una persona que no rinde, que no funciona, que no trabaja, dejarlo ahí cobrando un sueldo y ponerlo a otro al lado para que haga su trabajo, ¿qué mensaje está mandando a nuestros trabajadores? ¿Qué ejemplo estamos marcando? ¿Cuál es la cultura que estamos creando? Oiga, su responsabilidad es trabajar con este señor, formarle, acompañarle, hacerle coaching, moverlo de sitio y cuando todo falle, chicos, lo siento, me he inventado todo, me he equivocado contratándote, no eras la persona que necesitábamos, adiós. Como no quiero hacer eso, tomo decisiones que dañan mucho a la empresa, traigo a otra persona y le pongo otro salario, doblo los costes, con el añadido de el daño en motivación que hace tener ahí a uno que no solamente es que no abra, es que hay veces que hace de menos, hay uno que dice, con que te quedaras en tu casa aburrando el sueldo nos hacías un favor a todos, es decir, cada día que vienes metes 200 dólares en el código, no vengas, te pagamos igual, pero no vengas. Tenía una empresa que decía, ¿por qué no la mandamos a los montes a contar antenas? Tu labor es todos los días mirar que no hayan robado la antena, tú ibas al monte y dices, sigue la antena en el monte, y ya está, ese es tu labor. Alan, fuz, fuera. Es un problema, pero ¿qué pasa? Que como el segundo salario no lo estás pagando tú de tu bolsillo, sino que lo paga la empresa, que es como otra cosa, pues desgracia ajena, más que desgracia, es ajena, es una constante. No puede ser. Yo no puedo estar haciendo un mal uso de los recursos de la empresa porque no quiere asentarme delante de un señor y decirle, su proyecto es el 135, no se va a hacer y tampoco puedo dejar que ese señor diga, pues yo voy a utilizar el presupuesto armabilizado para montar un almacén, no voy a montar un almacén, voy a hacer un proyecto que es que me hace más ilusión. Usted no puede tomar esas decisiones por su cuenta y en contra de la política de la empresa. La tentación que tenemos muchas veces, la primera es repartirlo el presupuesto y que cada uno haga lo que quiera con el presupuesto, eso es suboptimización que es un proyecto sistémico. La segunda tentación es, pues contratamos más gente. Ay, ¿quiero hacer este proyecto? No llego, no puedo, pues lo subcontratamos. Llamamos a una empresa proveedora y la empresa proveedora encantada de meternos. Mañana quiero aquí a 200 desarrolladores, 200 desarrolladores sin problema. La pregunta es, ¿doblamos el número de equipos de la empresa? ¿Doblamos los beneficios? Si metemos el doble de equipos mañana, ¿doblamos los beneficios? Porque si es así ya estamos tardando, es decir, hagámonos. Si cada equipo que yo pongo le empiezo a ganar 2 millones de dólares al mes, a meter equipos, como si no hubiera un mañana. Pero es que la situación no se le se pesa. Normalmente, cada equipo que pongo me aumenta los costes y no necesariamente me aumenta los beneficios. Yo le meto un equipo para que vaga la herramienta de recursos humanos, otro equipo para que vaga la herramienta de compras, otro equipo para que vaga la herramienta de almacenes y de repente acabo de triplicar el coste de equipos. Y el año que viene es la de compras no me están ayudando a vender más. No le están aportando más valor al cliente final. Lo que están haciendo es la vida más sencilla al señor de compras, al señor de recursos humanos, al señor de los almacenes. No vivimos de hacerle la vida más sencilla a los trabajadores de la compañía. Claro que hay que inventarlo y que hay que hacerlo, pero no es el fin de la empresa. Hay veces que hay que decirle tío, sigue haciendo el control de los almacenes en Excel porque con el dinero que nos estallaríamos gastando en terremotas de control de almacenes sacamos una promoción en AdWords que doblamos las ventas. Entonces a lo mejor llegas y dices no vamos a hacer tus herramientas. Es que entonces tengo que hacer yo las cosas a mano. Pues sí, para eso te pago. Hay veces que a la gente dices que entonces mi gente va a tener que seguir haciéndolas con sí. Y claro, cuando la gente dice ¿qué pasa? Que no es importante hacerle el trabajo a los almacenistas más sencillo. Claro que sí, es muy importante, pero es más importante que todo lo demás. Steve Jobs decía que el problema de la priorización no es decirle que sí a un proyecto, es decirle que no a todos los demás. Y ese es el gran problema de la priorización. que lo convirtió en algo político. La palanca de más recursos para adentro, de nuevo. Mancho, vaya decisión. Ah, pues venga, contratamos más gente, venga, pues más gente, venga, pues más gente. Ericsson tiene 110.000 trabajadores en todo el mundo y no les da tiempo hacer todo lo que quieren hacer. ¿Cuántos quieren tener ustedes para llegar a todos los proyectos? Ustedes doblan el número de equipos y el año que viene hacen falta más equipos. Y entonces cuadrupliquen el número de equipos y el año siguiente hacen falta más equipos. Y siguen aumentando y siguen aumentando y siempre van a hacer, van a haber más cosas para hacer. Entonces, ¿y dónde se van a parar? En algún momento tienes que decir, si eres padre, por la locura, porque si cada equipo que pongo me aumentan los beneficios, magnífico, si me aumenta la satisfacción del cliente, si me aumenta el valor maravilloso, es que no suele ser el caso. Por tanto, si todo no es, hágase todo a la vez y si todo no es, pues venga más recursos y más capacidad porque seguirá aumentando la demanda conforme va aumentando la capacidad, tenemos que tomar una serie de decisiones. La primera decisión es ¿qué proyectos vamos a matar? Uy, es que yo no puedo matar proyectos, yo no le puedo decir a alguien que no se va a hacer eso, yo no puedo matar funcionalidades, yo no puedo, no te preocupes, en vez de matarlos, dices, mira, vamos a crear un portfolio de proyectos, vamos a crear un backlog y luego vamos a crear un segundo portafolio, un segundo backlog que se llama Nunca. Entonces, tu proyecto no vamos a hablar en el portafolio B, es el Endeavor, no vamos a hacer esto jamás, ¿no vas a hacer? Nunca. Hay gente que dice, ah, tío, pero es que nunca queda como muy evidente, ¿no? Y yo digo, pues llámalo la incubadora de ideas, la lengua de mordo, acordado, es que hablo la lengua de mordo, la hablo muy bien. Entonces esto lo llamamos la incubadora de ideas, la aducción, no te voy a hacer este proyecto en la puñetera vida. ¿No? Pero, porque hay gente que dice, no, pero es que si lo quitamos, se nos olvida y qué ocurre si el año que viene. Entonces yo, uno de los ejercicios que considero importantes y sanos y voy acabando porque si no voy a convertir esto en un tostón sinología. Uno de los ejercicios sanos que debe hacer una empresa es cada vez tengo que medir el tamaño de la cola de proyectos en tiempo. Ahora mismo hay varios proyectos en la cola de portfolio, cuánto tiempo tardamos en vaciar esta cola de portfolio. Yo, mi regla o mi objetivo de diseño y de criterio a la hora de la gestión de la demanda en grandes empresas es, en el momento en el que el portafolio va a más de seis meses empieza a preocuparte. Si va a más de un año no tenemos cuatro locos. No tengamos portafolios de más de un año. Levantaos todos. Vamos a hacer otro ejercicio de encuesta. Quedaos de pie si vuestro portafolio tiene por lo menos para un mes de trabajo. Si hay un mes de trabajo de portafolio de proyectos en cola y previstos nos quedamos de pie. Dos meses, tres meses, seis meses, ocho meses, doce meses, un año de proyectos en cola. Mejor de lo que esperábamos. Mejor de lo que esperábamos. ¿Ya nos sentamos todos? Año y medio, dos años, dos años y medio, tres años, cuatro años, cinco años, que nos quedamos de portafolios. Llega un momento. Un aplauso para estos pobres señores que están sufriendo. Cinco años de portafolio. Y tú dices, tú miras y dices, entonces, cuando tengas ese tipo de portafolio, lo siguiente que tienes que hacer es vete al final del portafolio, saca el último proyecto y dices, ¿en serio? ¿Alguien se cree esto? Esto que es una broma. Entonces, te digo, no, un poco ahí. Y así por lo menos da la impresión de que le he dicho que sí a esta persona. Entonces, el problema que tiene el portafolio de cinco años es, todos sabemos que hay un montón de cosas ahí que no se van a hacer jamás y el problema es que entonces cada vez que decimos vamos a hacer una reunión para revisar el portafolio y la gente dice, ¿y de coña? Porque hay cinco años de portafolio para revisar. Entonces, no se hace una gestión del día a día de ese portafolio. En un portafolio de seis meses lo podemos estar reuniendo cada quince días, cada mes, a revisar qué proyectos han terminado y qué proyectos entran a continuación. Y es fácil. Hay seis meses de proyectos. Se puede mirar. Un portafolio de seis años. Eso no lo quiere ver nadie. Eso es una tumba. Nadie quiere entrar ahí. Entonces, todo proyecto que digamos sí, que no digamos fuera, no, nunca, incubadora de ideas, o se ejecuta inmediatamente, o si no se puede ejecutar inmediatamente, tendremos que ir creando un portafolio. Cada vez que en ese portafolio meto un proyecto que tiene un tamaño de un año o de dos años, ya la volvamos. ¿Por qué? Porque cuando yo cojo un equipo y digo, arrancamos este proyecto de un año o de dos años y dentro de tres meses surge una oportunidad que es la número uno para la empresa ahora mismo, yo digo, ¿quién puede hacer esto? Nadie. Todo el mundo está ocupado. Bueno, ¿cuándo se queda libre un equipo para hacer esto? Pues dentro de un año. Y esto me quema en las manos. ¿Y entonces qué hago? Contra todas más. Pues hay que tener un equipo. Esto es muy importante porque me quemas las manos. Porque nadie dice, parada del proyecto. Vamos a hacer otra cosa. Tirarlo. Cuando llevas un equipo que lleva cinco meses trabajando en un proyecto y vamos ahí metidos cinco millones de dólares, quien dice, ¿sabes qué te digo? Ya no lo quiero. Haz otra cosa. Es un problema. Los proyectos de un año, los proyectos de dos años, en el tipo de economía en la que nos estamos viendo hoy en día, te destrozan un portafolio de proyectos. No se puede gestionar. Es como si hay mucho tráfico. Si hay mucho tráfico, que preferimos meter mucha bicicleta en muchas motos o un montón de camiones. Cuando metas un montón de camiones en una situación de mucho tráfico, colapso total y definitivo. Las bicis y las motos, bueno, pues sí, el tráfico es denso y nos movemos y nos damos con los codos y nos mordemos, pero se mueven. Van saliendo. Pero en el momento de que metes un autobús, lo paras todo. Y lo interesante de un atasco de tráfico es que cuando metes el autobús y metes el atasco de tráfico, lo que se paran es el autobús. Lo que se paran es todo. Se paran todas las motos que van detrás del autobús. Se paran todas las bicicletas que van detrás del autobús. Se paran de colapsar todo el tráfico porque metiste un tronco en medio de la vía. Entonces, ese proyecto de un año, ese proyecto de dos años, ese proyecto de cinco años, son troncos en la vía, en el flujo de la empresa a la hora de entregarlo a los clientes. Si los proyectos tienen un tamaño promedio de dos, tres, seis meses y hay varios proyectos a la vez, malo será que en el próximo mes algún equipo que se quede libre. Si además cada equipo tiene más posibilidades de coger cualquier proyecto, si yo digo, mira, este equipo, este proyecto, el primer equipo que se quede libre lo puede hacer. Mejor. Porque si dicen, mira, se ha quedado el libre y el equipo de Aleja... Ah, no, el equipo de Aleja de esto no sabe. Y espero un mes. No, el equipo de Alexis se ha quedado libre. Ya, pero el equipo de Alexis de eso tampoco sabe. ¿Se ha quedado libre el equipo? No, pero es que el equipo... Yo es que quiero el equipo de Roberto. El equipo de Roberto hasta dentro de un año no termina su proyecto. Ah, qué pena, contraten otro equipo y venga a contratar gente. Y seguimos aumentando, aumentando... Entonces, debemos utilizar formas de tener criterios de priorización y tenemos que tomar decisiones sobre qué hacemos y qué no hacemos. Al final, y es lo último que os cuento, la lógica matemática te lleva a... hay que hacer pocos proyectos, hay que hacer proyectos pequeñitos y hay que conseguir que los proyectos vayan fluyendo y que seamos flexibles. Todos lo vemos en el papel, lo vemos todos clarísimo. En el mundo real, ¿qué tenemos? Tenemos un problema humano, no es un problema de... Bueno, fundamentalmente, tenemos dos problemas que son humanos. Uno es un problema de negociación y de decirle que no a las personas y de explicarle a la gente las necesidades y de ceder y decir no hagas lo mío, haz lo suyo que es más importante. Esto cuando ocurre es muy bonito, pero ocurre poco, ¿no? Y el segundo problema que hay es un problema de toma de decisiones. Es un problema de... tenemos este proyecto que es muy bonito y muy importante y tenemos este proyecto que es muy bonito y muy importante. ¿Cuál? Y claro, ¿y este trae beneficios? Sí. ¿Y este? Pues también. ¿Y este es innovador? Sí. ¿Y este? Pues también. ¿Y qué hago? Entonces, no queremos... La persona que toma la decisión, el problema que tiene, quiero escribirle sobre tomar decisiones. El problema que yo tengo a la hora de tomar esta decisión, cuando no sé qué decisión tomar es porque realmente no hay ninguna ventaja evidente de uno de los dos proyectos. Porque cuando hay una cosa que tiene que ver, es que hay que hacer este. Yo a mí me gusta mucho el otro, pero es que si hay que hacer, pues tú ya sabes la decisión que debe tomar. Pero hay veces que dices, no, es que los dos son buenos, pero es que los dos son rápidos, es que los dos son innovadores, y que los dos... Y no es que hago. Entonces, creo que era Jason Friedle que decía yo, tiene una moneda, cara o cruz, este. Y entonces la gente se queda flipada, pero ¿cómo? Pero te la ha jugado cara cruz, digo, vamos a ver, si no soy capaz, si los dos son innovadores, si los dos son buenos, si los dos son tal, da igual cual hagamos, hagamos este. Y si hubiera sido mejor hacer el otro. Entonces ahí viene la falacia. Tú piensas que a la hora de decidir entre estos dos proyectos hay una decisión correcta y hay una decisión incorrecta. Tienes miedo de equivocarte. La realidad es que las dos decisiones son buenas o malas. Da igual. En el momento en el que tomes una decisión, nunca sabrás qué había ocurrido si hubieras tomado la otra. Si este proyecto te va mal, digas, oh, me equivoqué, tenía que haber hecho el otro y a lo mejor no sabes que este otro proyecto si lo hubieras hecho no es que hubiera ido mal, es que hubieran muerto cinco millones de personas. ¡No lo sabes! No puedes comparar con la otra decisión porque una vez que tomas la decisión, la decisión está tomada y el otro caso, el otro universo deja de existir o existe en otra vida paralela. Es aquello de, y bueno, tengo una relación de pareja y bueno, no nos va mal, tampoco nos va bien. ¿Y qué hago? ¿La dejo o no la dejo? De un lado, si la dejo, pues a lo mejor encuentro a alguien mejor y tal, no sé cuánto y tal, pero claro, ¿y si la dejo y no encuentro a nadie? Y si no la dejo, bueno, pues por lo menos tengo una relación y tal, tengo algo, pero joder, qué rollo, no, esto está aburrido. ¿Y cuál es la decisión buena? Entonces, hagan lo que hagas, nunca sabrás qué hubiera pasado en otro caso. Si te quedas, nunca sabes qué hubiera pasado si la hubieras dejado. Si la dejas, nunca sabrás qué hubiera pasado si hubiera seguido. En algún momento tienes que tomar una decisión. Y ahí es donde, un nuevo cuento, yo creo que las empresas deben empezar a ser también más intuitivas. El cerebro es una máquina prodigiosa y hay veces que tú dices, a ver, yo en el fondo cuando miro a mi estómago digo, yo lo que quiero es dejarla, estoy ya podrido de esto. Y aquí me da mucho miedo. Entonces, sabes que la decisión correcta es dejarla. ¿Quieres tomar la decisión por miedo? ¿No quieres tomar la decisión por miedo? Pues, mal. Deberías ser racional. Tu cerebro está procesando muchísima información, incluso a nivel subconsciente. Y muchas veces cuando dices, bueno, pues lo voy a tirar a cara o cruz. Cara, me quedo, cruz, me voy. Y cuando tiran la moneda dices, Dios, que no salga cara. Ya sabes de lo que no quieres que salga. Entonces, es un test muy bueno. Tiras la moneda a la tierra y dices, ¿qué tienes miedo de que salga? Y dices, y de repente tú ya sabes la decisión que quieres tomar. Lo que pasa es que es una decisión dura, es una decisión que duele. Y dices, ya, pero yo sé la decisión que debería tomar. Entonces, el problema es que debemos de educar a lo mejor a las empresas a decir, tienes que tomar una decisión y no hay error o no error. La empresa lo que necesita es que le quieras ya. Muchas veces la gente lo que dice es, necesito más datos. Hazme un informe, hazme un caso de negocio, preséntame un business case, preséntame un análisis de riesgo, preséntame como si cogieras más información y en algún momento quedara clarísimo que lo que hay que hacer no lo vais a tener nunca claro. La gestión de la demanda, se basa en entender los mecanismos de capacidad, los mecanismos de dependencias, los mecanismos de gestión de los proyectos, etc. Y luego hay una parte que es fundamentalmente humana. Hay una parte que es de negociación, de hablar, de empatía, de tomar decisiones y al final de consensuar una decisión concreta y decir, señores, ¿para bien o para mal vamos a hacer estos 20 proyectos? Y a lo mejor podemos estar haciendo otros 20 distintos, pero esta es la que hemos tomado hoy y a esto es a lo que nos estamos jugando el futuro de la empresa. Esta es nuestra estrategia. En un ejercicio de planificación estratégica al final sale una estrategia, pero ¿qué es? La mejor estrategia, es la mejor estrategia que nos ha salido a lo que estábamos aquí durante dos días. ¿Y es buena o es mala? ¿Es un error? Es la que ha salido y vamos a trabajar con ella hasta que nos demos cuenta de que no funciona y entonces la cambiaremos por otra. Punto. Si cuando tú cierras una estrategia y la cierras para los siguientes 10 años, ahí hay un riesgo muy grande. Si abrimos la posibilidad de que cada mes estamos revisando la estrategia y si decimos uy, 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 cagada, cagada, probemos otra cosa. Si se puede hacer eso, es mucho más fácil. Por eso los métodos ágiles que trabajan en integraciones de dos semanitas lo que te da es la posibilidad de decirlo estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Estamos haciendo el producto correcto, deberíamos de cambiar el producto. Estamos trabajando de una manera correcta, deberíamos de trabajar de otra forma. Y eso es la misma filosofía que deberíamos de aplicar al portafolio de proyectos de la empresa. Frente a la visión de cierramen los proyectos de los próximos 5 años, se salgan los proyectos de los próximos 6 meses y queda. Hasta ahí lo que yo les quería contar de la gestión de la demanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!